DESTRUCTOR Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois DJ XS La rebeldía en su máxima potencia Lucía, Lucía Mi negra merenda De brisa y la mata De las ornigeras Lucía, Lucía Tu son en la mola Tócame esa cumpla La que dice sí Lucía, Lucía ¿Cómo es que te hacías? Cantar a la banda Cuando tú decías Soy la cumbida Soy la cumbanda Viva la cumbia Cumbia solana Soy la cumbida Soy la cumbanda Viva la cumbia Cumbia solana Cumbia solana Cumbia solana Cumbia solana Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ XS Lucía, Lucía Mi negra, mi negra Mi negra merenda Te dice la mata De las ornigeras Lucía, Lucía Tu son en la mola Tócame esa cumbia La que dice sí Lucía, Lucía ¿Cómo es que te hacías? Cantar a la banda Cuando tú decías Soy la cumbida Soy la cumbida Soy la cumbanda Viva la cumbia Cumbia solana Soy la cumbida Soy la cumbanda Viva la cumbia Cumbia solana Eres destructor Jesús María Eres destructor Cumbia solana 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 Cumbia solana